Hola y bienvenido a un nuevo tutorial de nuestro curso de CSS En el tutorial pasado vimos un poco de teoría sobre cómo funcionan los combinadores El tutorial de hoy ya vamos a poner un poco en práctica todo lo que vimos En un sencillo ejercicio Aquí tenemos, yo le llamo una lista de acordeón Entonces lo que vamos a hacer o vamos a lograr a través de combinadores Es que pasemos el mouse sobre cada elemento Y se despliegue tanto una imagen como un texto Y una descripción, un pie de imagen por así decirlo Y una descripción en cada uno de nuestros elementos Entonces es lo que vamos a hacer Sería muy fácil hacerlo usando clases o IDs específicos Sin embargo el reto de este tutorial es hacerlo a través solamente de combinadores Entonces vamos a ir a nuestro archivo Y les voy a mostrar qué es lo que tengo Aquí tengo básicamente nuestra estructura que es un container Que contiene una capa de opciones Que contiene a la vez una capa de opción Tiene tres capas con una clase que se llama opción Dentro de cada capa hay dos capas adicionales Una que se llama elemento 1, elemento 2, elemento 3, etc. Y otra capa que contiene una imagen Dos capas Una capa que nos va a servir como la descripción de la imagen Y la otra capa como una pequeña descripción Entonces digamos que esta es la estructura básica que vamos a utilizar Para nuestro tutorial Tenemos ya unos estilos en la parte del body Una fuente areal con un fondo verde Y el container para centrarlo Un ancho específico Y un margin auto Para que quede bien centrado Entonces vamos a empezar Primero a utilizar la parte del combinador de descendencia Entonces cada una de nuestras opciones Vamos a decirle que cada div Quiero que tenga un line height de 20 píxeles Es decir un espacio de línea de 20 píxeles Entonces actualizamos Obviamente se quitan todos los estilos Ya tenemos este De hecho vamos a ver un poco la diferencia Si no aplicamos el estilo Tenemos el texto más o menos junto Entonces cuando le aplicamos Un espacio de línea Una altura de línea Incrementamos un poco lo que sería Este, el párrafo Entonces este es Digamos es el más básico Lo que siempre utilizamos en nuestros tutoriales Y creo que es bastante Entendible para poder aplicarlo Entonces realmente es un estilo Muy sencillo de utilizar Un combinador, perdón Entonces Una vez que tenemos eso Vamos a seguir con el tutorial Ahora vamos a A empezar a utilizar la parte de los hijos Es decir el combinador de hijos ¿Por qué? Porque voy a empezar A empezar a estilizar por hijos Entonces Yo quiero que Este, el título Yo quiero que el título Tenga un ancho Que tenga un espacio interior Que no esté pegado Que tenga un fondo Y que tenga un color de texto Entonces Vamos a decirle Que a los hijos De la capa opción Vamos a ponerle un padding De 10 pixeles Un background color Es un azul 003366 Fácil combinación Y un color white Entonces vamos a ver Que es lo que pasa Cuando yo actualizo Ya se coloreó Digamos Las capas hijas Se acaban de colorear De un color azul Tienen un color blanco Y tienen un Espacio interior De un padding De 10 pixeles Aquí El problema es que Nosotros no queremos Que por ejemplo La imagen tenga un padding Es decir Queremos que aparezca Al ras de la capa Entonces digamos Que ese es el primer problema Con los hijos Que está aplicándole Prácticamente a todos los hijos Entonces Lo que vamos a hacer Es Vamos a empezar A limitar un poco más El uso de De los combinadores En este caso Aplico los estilos A los hijos Como pueden ver Nuestra opción Tiene dos hijos Que es el div El que tiene elemento 1 Y el div Que tiene todo el demás contenido Es por eso que se le aplicó Ahora lo que vamos a hacer Es justamente darle Un poco la vuelta Entonces Queremos que Justamente el segundo hijo No tenga Ningún este Ningún padding Entonces Dado que el primer hijo El primer hijo De nuestra clase opción Es elemento 1 Vamos a decirle Que queremos el contiguo Es decir Vamos a utilizar El operador de más Y vamos a decirle div Entonces Lo interesante de este tutorial Es que justamente No tenemos No tenemos Unas clases específicas Digo Con clases Podría ser mucho más fácil Pero la idea es justamente Empezar a analizar La estructura De HTML Con el uso de CSS Entonces Actualizamos Y ya le quitamos El padding A nuestra capa Entonces ¿Por qué? Porque Nosotros le estamos diciendo Que con el combinador De hermano adyacente Le estamos diciendo Que solamente aplique Al primero Al primero adyacente Que pueda encontrar Entonces en este caso El primero adyacente Es esta capa Si hubiera más capas No se le afectaría El estilo Entonces Ya tenemos Esa parte cubierta Ahora vamos a A empezar con Con el texto Porque A ver Vamos a ver Vamos a ver Tenemos ya aquí El color texto Lo que yo quiero es Que el fondo Sea blanco Y el texto Sea negro Entonces vamos a ver Vamos a ver Cómo lo vamos a hacer Igual Vamos a empezar A referenciar Jerárquicamente Div Vamos a decirle El div Que sea el adyacente Y vamos a Empezar a trabajar Uno Quiero que todas Las capas Es decir Ya que estamos En esta capa Quiero que todas Las demás capas Sean este De color blanco Y con el color De texto negro Entonces aquí hay Dos opciones Podemos decirle Div Div Background color Color white Color Black Ahí Perdón Black Y Y un padding El padding Creo que Si no me equivoco No lo tiene Padding De 10 píxeles Entonces vamos a ver Que Que sale Ya tenemos Digamos Esta primera opción Podemos utilizar Otra opción Que es decirle Todos los Que sean Hermanos Hermanos De nuestra Capa de Img Entonces podemos Decirle Img Y para sacar Todo sería Con nuestra Tilde Entonces deberíamos Tratar de obtener El mismo Resultado De hecho actualizo Y es el mismo Resultado Entonces no sé Si puedan ver Que hay formas Incluso más Complejas De poder Describir Los elementos Pero pues obviamente Esto es decisión De cada quien Escoger La que se le Acomoda más Entonces ya tenemos Aquí Este Utilizado prácticamente Todos los Cuatro combinadores Tanto El espacio De descendencia El operador Para el combinador De hijos El de hermanos Adyacentes Y el de hermanos Generales Entonces vamos a seguir Trabajando En nuestro En nuestro Diseño Ahora Queremos Que esta Capa La primera Capa Que es hermana A img Sea Este Tengo una Fuente más Pequeña Entonces vamos A decirle Div Img Ahora solamente Quiero la capa Adyacente Entonces vamos A ponerle Div Quiero un Font size De 10 Pixeles Y lo quiero Itálico Entonces Font Style Italic Vamos Actualizar Actualizamos Y ya aparece Nuestra capa Con el tamaño Más pequeño Y este Estilo Itálico Cursivo Entonces No se se dan cuenta Que ya Solamente con el hecho De saber Referenciar Las posiciones De nuestros Elementos Podemos Manejar Este Perfectamente Los estilos Ahora Que es lo último Que vamos a hacer Lo que yo quiero Hacer Es que Primero que aparezca Todo oculto Es decir Solo se vean Los títulos Entonces vamos A decir Opción Div Y El div Sería esto Entonces quiero Que todos El adyacente Aparezca Display No Entonces ya tenemos Todo el contenido Digamos oculto Con nuestra propiedad De display Si no saben Cómo utilizar La de display Les dejo Este El link Para que puedan Revisarlo Y por último Queremos que se muestre Entonces Este es un poco Más complejo Pero vamos a decirle Que cuando la capa Sea joven Es decir El mouse Este sobre ella A su contenido De sus Capa De su capa Adyacente Display Block Entonces con eso Estaríamos casi Terminando ya De hecho prácticamente Terminando el tutorial Y como pueden ver Obtuvimos no solamente Un diseño De unos elementos Sino algo más Interactivo Es decir Ya se hace algo Cuando el cursor Está sobre nuestros elementos Y como pueden ver Todos los estilos Fueron manejados A través de combinadores Es decir No utilizamos Más clases O más IDs A excepción De digamos El primero Para empezar A referenciar Entonces Espero que con esto Les quede un poco Más claro De cómo se utilizan Los combinadores Espero que les haya gustado El tutorial Cualquier duda Comentario Sugerencia Y saben dónde Ponerla Aquí abajo Del video Y Nos vemos La próxima